La reforma que rebaja los quórums para aprobar, modificar o derogar leyes orgánicas inició su debate en la Comisión Mixta, que zanjará las diferencias surgidas entre ambas ramas del Congreso Nacional. La iniciativa busca terminar con los denominados quórums supramayoritarios existentes en nuestra legislación y que las leyes orgánicas sean aprobadas o modificadas con el quórum de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio y no con los cuatro séptimos que actualmente se necesitan. La instancia comenzó a analizar las posibilidades de establecer excepciones, es decir, mantener quórums más altos para la aprobación, derogación o modificación de un grupo acotado de leyes. De hecho, si es que no se modificará nada, o sea, si es que el informe de la Comisión fuera no tener una excepción en la norma que se aprobó por la Cámara y el Senado, eso significaría que tendríamos dos quórums para reformar leyes. El quórum ordinario, la mitad más uno de los diputados y senadores presentes en la sesión respectiva, con el quórum de funcionamiento de la sesión, que es un tercio de los integrantes de cada Cámara en ejercicio, y las leyes de quórum mayoritario, que significaría que determinadas materias, las actuales de quórum mayoritario y las leyes orgánicas constitucionales requerirían para su modificación la mitad más uno de los integrantes de cada Cámara, o sea, en ejercicio. Esa era la regla general. Y efectivamente, la Cámara introdujo un cambio estableciendo excepciones. Yo creo que si uno está de acuerdo o no con que se mantengan algunas excepciones en cuanto al quórum para las leyes orgánicas, no significa ni debilita nada el compromiso que, al menos mi partido tiene con el construir una nueva constitución. En segundo lugar, creo que, si bien es cierto que establecer unos quórums con número 83 diputados, 27 senadores, pareciera raro, ¿no es cierto?, y no va de acuerdo con todo lo que se establece en la Constitución, creo que podríamos efectivamente llegar a un acuerdo y modificar eso. Yo creo que está como bastante claro el porcentaje, lo que podríamos hacer es una primera aproximación si hay voluntad de avanzar en las excepciones, porque si no, como el efecto práctico de esto, si no hay acuerdo, queda vigente ya el texto que aprobaron ambas cámaras. Entonces, no sé si es que hay voluntad de poder generar algunas excepciones, que son estas cuatro que están planteadas acá. Presidente, ponemos una semana de ver cómo podemos traer propuestas haciéndonos cargo de toda esta y retorremos en la próxima reunión. La instancia se reunirá la próxima semana para encontrar un acuerdo, pues hay quienes sostienen que leyes relativas a votaciones populares, al Congreso, a la Contraloría, Banco Central y Tribunales necesitarían más votos que la mayoría simple. El proyecto tiene su origen en dos mociones presentadas por los senadores Juan Luis Castro, Álvaro Lizalde, Fidel Espinosa, José Miguel Insulza, Gastón Saavedra, Pedro Araya, Ricardo Lagos, Jimena Órdenes y el senador Jaime Quintana. Más informaciones en nuestra programación en senado.cl y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Chau, Chau.